¿Crees que existen los viajeros del tiempo? Esta fotografía tomada en 1943 es una posible evidencia, ya que en ella se puede ver a un hombre hablando con lo que justamente podría ser un celular. Haciendo un poco de suma en la imagen se pueden apreciar botones. ¿Será que realmente es un viajero en el tiempo? John Titor fue un supuesto viajero del tiempo, era un soldado estadounidense que había sido mandado al pasado para hacer una misión muy importante, él venía en busca de un ordenador que podía ocasionar fallas en el futuro. En la fotografía podemos observar como las personas tienen prendas antiguas, mientras que él posee una ropa mucho más moderna, las posibles razones por las que se podría creer que esta foto es falsa es porque nadie se sorprende de su vestimenta, más que una mujer de cabello oscuro que aparentemente se encuentra mirándolo. La realidad es que los viajes en el tiempo si son posibles, aunque esto sea muy difícil de creer para las personas si son reales, y aquellos que viajen en el tiempo lo hacen con misiones especiales, ya sea para corregir en el pasado algún evento que podría afectar a la historia de la humanidad. Ahora hablando a nivel personal, seguramente todos tenemos algo en nuestra vida que ocurrió en el pasado y que ahora estamos viviendo las consecuencias de ese pasado. Por ejemplo, si pudieras viajar al pasado, seguramente podrías salvar a algún familiar que murió por una enfermedad mortal, podrías evitar que esta enfermedad se desarrollara en tu familiar y así evitar que tu ser querido muriera y todavía seguiría con vida en el presente. Sin duda alguna la tecnología de viajes en el tiempo es maravillosa y nos podría ayudar a solucionar nuestros problemas más profundos. La buena noticia es que en el futuro esta tecnología estará disponible a la humanidad bajo ciertas condiciones. Incluso se dice que en el futuro tú podrás viajar al pasado y darle una medicina especial a tus familiares para que nunca enfermen ni mueran, volviéndolos inmortales y cambiando el destino para siempre. Sin duda las posibilidades son infinitas y nada está limitado, ya que los límites solo existen en nuestra imaginación, pero todo es posible y real.